Hola, buenas a todos, que tal, como estamos, bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy estamos aquí y volvemos con un nuevo consultorio Como sabéis en el canal uno de los vídeos que más repetimos son los consultorios Y volvemos ya después de un tiempo que llevábamos de no hacer consultorios El motivo era que teníamos pues demasiado trabajo, muchas cosas que hacer Y al final nos sacábamos los 10-15 minutos para grabar el consultorio y luego el tiempo para editarlo Pero si no pasa nada, volvemos ahora con los consultorios diarios Así que ya sabéis, podéis dejar las preguntas, consultas, lo que necesitáis saber en los comentarios del vídeo Que poquito a poco irán saliendo vuestras consultas También recordad que os podéis hacer miembros del canal desde 2€ Y a los miembros las preguntas se las suelo responder siempre antes Así que ya lo sabéis, en la pestaña del canal de miembros os podéis unir Y no me entretengo más y vamos con la pregunta de hoy Viene de Daniel Carbone, también miembro del canal Y nos dice Hola Juanma, el botellín de 500ml lo tomas cada 15 minutos Para que te dé total de un botellín por hora Y otra cosa, el agua sola en que momento lo incorporas Muchas gracias y saludos desde Argentina Bueno Dani, te voy a explicar La pregunta de Dani es de un seguidor que es miembro del canal Está empezando a hacer trail Por eso la consulta de hoy es sobre la hidratación Y como hacerla en carrera Pero para gente que esté empezando o que no lo tenga muy claro Lo ideal, siempre Dani en carrera Yo recomiendo beber de 750ml a 1 litro, litro poco la hora Eso siempre es como norma general Pero que pasa, que no siempre se respetan los 750ml Hay veces que podemos o tenemos que beber más 1 litro, litro y medio por hora Y luego hay veces que con medio litro a la hora es suficiente ¿En qué casos hay que beber siempre más agua? Pues en carreras en las que haga mucho calor Cuando una carrera se corre por encima de los 20, 25, 30 grados Normalmente 750ml a la hora suele ser poco Y en esos casos pues hay que beber un litro, litro y medio, litro 250ml a la hora Lo complicado en estos casos más que el beber Es que si los avituallamientos están muy separados los unos de los otros Beber más de un litro a la hora Para según qué ritmos de carrera puede ser realmente complicado ¿Por qué digo lo de los ritmos? Porque los primeros clasificados llegan antes a los avituallamientos Y normalmente los 6, 7, 8, 10 kilómetros que hay entre avituallamientos En una hora, hora y poco Los recorren y sí que es fácil que respeten el litro a la hora La gente que corre un poquito más despacio ¿Qué tienen que hacer o qué solución? Es decir, si tú tardas hora y media en travitallamientos Para mí y para mis atletas la mejor solución es Siempre cargas un litro de agua Independientemente de si cargas medio litro con hidratos de carbono Y medio litro con agua Pero siempre cargas un litro sumando los dos bidones Y en el avituallamiento intentas beberte medio litro Está claro que muchas veces a lo mejor beberte medio litro de golpe Pero si puedes, a lo mejor nada más llegar al avituallamiento Te bebes un poquito Recargas las botellas, recargas los polvos Comes un poquito y antes de salirte Pues te bebes otros 250 mililitros Si tú te bebes 250 al entrar Cargas los botellines, cargas los geles, las barritas Lo que tengas que hacer Y antes de irte te bebes otros 250 mililitros Al final te has bebido medio litro Que sumado a los dos bidones que llevas Ya tienes un litro a la hora En carreras por debajo de los 20 grados Por ejemplo, como hizo este fin de semana Penulta Pirineu Pues normalmente con medio litro a la hora Suele ser suficiente Yo por ejemplo, estuve 4 horas 40 Y creo recordar que Me bebí en los dos primeros avituallamientos Simplemente los dos botellines Que llevaba con malto de estrina En el segundo avituallamiento Recargué medio litro En el tercer avituallamiento Recargué medio litro Y en el último recargué otro medio litro Es decir, me bebí Más o menos, creo que fueron 2 litros y medio Que para 4 horas y media Hace un balance pues de eso De 500, 500 poco mililitros a la hora Y con eso fue suficiente Pero fue una carrera en la que hizo poco calor Se suda mucho menos Y por lo tanto Los requerimientos de agua son menores Sobre lo que me preguntas De cuando incorporo hidratos O cuando incorporo solo agua En esta carrera Como no quería cargar peso Lo que hice fue Los dos primeros bidones Los tenía cargados con malto de estrina Que os dejaremos el link Aquí abajo Por si la queréis conseguir ¿Qué hice? En el primer avituallamiento Bueno, hasta la cima Me bebí el bidón de malto de estrina Luego ese lo recargas de agua Y ya tienes uno de malto de estrina Y uno de agua A partir de ahí Ya me bebí el segundo de malto de estrina Y ya lo hacía todo con agua Estas cosas se pueden hacer así Porque así por ejemplo Me ahorro el tener que poner los polvos En los bidones durante carrera Pero lo tenéis que tener entrenado ¿Por qué? Porque si haces una carrera Que hace mucho calor Y empiezas con dos bidones Con hidratos de carbono Puede que la boca Se te quede un poquito más seca Más pastosa Demasiado dulce De todas maneras Mi consejo es Si tú sales con dos bidones De hidratos de carbono En el primer avituallamiento Una vez que te has bebido El primero Lo recargas con agua Por lo tanto El camino Hasta el segundo avituallamiento Lo harías Con un bidón De agua Y un bidón De malto de estrina Todas estas cosas Yo siempre recomiendo Probarlas Y practicarlas En los entrenamientos Pero siempre Hay que beber De 750 mililitros A la hora En adelante Por norma general Hay algunos atletas Que Yo esto lo he visto Que sus entrenadores Les mandan Entrenamientos De dos Tres horas Sin necesidad De beber Que pasa Que al final El tema de La hidratación Es una cosa Que el cuerpo No se acostumbra Es decir La hidratación No O sea El cuerpo No se acostumbra A no beber Es decir No se producen Adaptaciones Por no beber El cuerpo Siempre necesita agua Y aunque tu hagas Entrenamientos Sin beber El cuerpo No se acostumbra Por lo tanto Los entrenamientos Siempre recomiendo Hacerlos Con agua O con hidratación Es decir Como mínimo Si no quieres cargar Mucho peso En un entrenamiento De dos horas Pues te llevas Un botellín De medio litro Lo recargas Y vas bebiendo Pero hacer entrenamientos De ultra trail De trail De maratón Sin beber El cuerpo No produce Adaptaciones El desgaste Es mucho mayor Y al final Se produce más fatiga Corremos más despacio Terminamos más cansados Y empeoramos la recuperación Por lo tanto Siempre es recomendable Que en entrenamientos Que duren más de una hora Hidratarse correctamente Dejamos el vídeo De la pregunta De Dani De hoy aquí Creo que tengo alguna pregunta Más pendiente De Dani O sobre hidratación Así que en próximos vídeos No descarto Hablar sobre este tema Acordaros Que me podéis dejar Todas las preguntas Dudas Consultas En la cajita De comentarios Y si vuestra duda Es más urgente Tenéis Cualquier pregunta Que necesitéis resolver Acordaros Que os podéis hacer Miembros del canal Y haciéndose Miembros del canal Vuestras preguntas Tienen muchísimas Más probabilidades De salir En el canal También adelanto Que como tengo Muchas preguntas Pendientes A partir de ahora Iré subiendo Siempre Dos vídeos De consultorios Uno Solo para miembros Y otro Para público general Cuando pasen Dos semanas El comentario O el vídeo Que está para miembros Lo haremos público Pero los que Sois miembros Del canal Tendréis En exclusiva Ese vídeo O esos vídeos Durante una O dos semanas En privado Para vosotros Para poder hacer así Vuestras consultas Y vuestras preguntas Más fácilmente Así que Ahí tenéis Una pregunta O un beneficio De la sección De miembros Y como siempre Para cualquier duda Consulta Sugerencia Me las dejáis Aquí abajo En el canal Que las responderemos En breve Así que Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!